Hola a todos, yo soy Loli Hancock y quería invitarte a este programa especial de 30 días que acabo de lanzar que se llama 30 días de zona libre de juicios, cambiando los juicios a la gratitud. Y te has dado cuenta qué tan fácil es tu vida cuando tú estás más gozosa, tienes más gratitud por ti, por los demás en el mundo, o si es por una flor o un animal o por tus hijos o por el sol. Bueno, ¿qué tal si el mundo tuviera más de esto? A mí me gustaría en realidad retarnos si nosotros fuéramos un millón trabajando juntos por 30 días por primera vez en nuestra vida y en realidad dejar ir estos juicios que hemos tenido durante toda nuestra vida y en realidad voltearlos, voltearlos a este espacio de quién realmente somos, que es en realidad gozo, gratitud y amabilidad y cariño. Y con esto, mucho de esto es en realidad algo que ni siquiera es cognitivo. Muchas veces la mayoría de los juicios que percibimos o la manera en la que nos echamos la culpa a nosotros mismos o de todo lo que pasa con nuestra cuenta bancaria es en realidad frecuencias energéticas que están viajando y tú eres simplemente psíquico y las estás percibiendo y haciendo tuyas. Así que simplemente me pregunto, ¿cómo sería si fuéramos muchísimas personas y en realidad volteáramos esto en nuestra cabeza y no permitir que los juicios entren a nuestro mundo? Más que nunca, ahora necesitamos tener más gratitud, más amabilidad, más cariño. Así que espero que puedas unirte y está en Facebook, no va a haber Zoom, no te tienes que preocupar por nada, simplemente por mostrarte en el Facebook o lo que sea cuando tú deseas y jugar con esto, simplemente ser parte de la energía que se está creando. Así que espero verte y toda la información está con el link aquí abajo. Adiós.